En este momento tenemos un cielo estrellado, totalmente despejado, se puede ver la luna, la verdad que hay condiciones climáticas espléndidas y muy buenas, casi 28 grados, 27 grados 2, es la temperatura con sensación térmica de 28 grados en este momento aquí en la ciudad de San José, así que está todo dispuesto para que se desarrolle una noche impecable con, por supuesto, mucho ritmo, en minutitos nada más, se va a estar presentando la primera banda de música que va a estar regalando un poco de su música tropical desde San José, vienen, en realidad son de aquí y van a estar regalando su música a todos los vecinos. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? A ver si podemos charlar. ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo es tu nombre? Lucas. ¿De dónde son? De Villahuay. Ah, de Villahuay. De Villahuay. Qué bueno. Venimos a pasar la tarde, así que... Muy bien. Espectacular. ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo salió esa idea de venirse? No, todo siempre a último momento y provisoriamente, es lo que mejor sale. ¿Improvisaron? Improvisamos, exacto. Pero, ¿cuántos son? ¿Son un montón? Sí, la familia y con la abuela, trajimos a la abuela. ¡Trancela a todos! ¿Qué estuvieron haciendo de la tarde? No, no, vinimos ya tardecita, medio... ¿Se instalaron desde temprano acá? Sí, vinimos 6, 7 de la tarde a chusmear un poco y bueno, caímos para acá. Hoy toca una banda allá de Villahuay, Capelina. Ah, sí, Capelina. Varios años de recorrido. Qué bueno. Bueno, así que van a bailar un ratito, que la pase bien familia de Villahuay presente. A ver, ¿seguimos? A ver, por acá, me dicen no, no, les da un poco de vergüenza. Vamos para allá entonces, a ver. Buenas. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Mónica. ¿Mónica, de dónde sos? Buenos Aires. De Buenos Aires. ¿Estás pasando algunos días? Sí, una escapadita. Ah, mirá qué bien. En familia. Qué bueno. ¿Por qué eligen San José para la escapadita? Nosotros siempre venimos a Colón y este año decidimos venir acá por los poquitos días. Claro. Para conocer también. ¿Y qué te pareció? Hermoso. Sí. Hermoso. Estuvieron en la playa. En la terma, en las termas. Hoy descansamos, mediodía descansamos. Bien. La lluvia dio un poquito de... Para descansar. Sí, claro. Y mañana seguimos. Ahora vinimos a disfrutar. Anoche vinimos también a ver... ¿Qué te pareció la noche de ayer? Hermosa. Hermosa. Muy lindo. Bueno, ojalá que vuelvan. Sí. Sí, vamos a volver. Gracias. Chao, gracias. Bueno, turistas que vienen desde Buenos Aires. Es un destino que está muy cerquita, así que les permite poder hacer poquitos días. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Bien, todo. ¿Cómo es tu nombre? Ana Paula. Ana Paula. ¿De dónde sos? De acá, de San José. Vivo a dos cuadras. No te puedo creer. Bueno, ¿y con quién viniste? Con Bianca, mi hija. Hola, Bianca. ¿Cómo andás? Bien. ¿Cuántos años tenés? Cuatro. Ay, cuatro añitos. Estás cerca de los cinco. Estás cerca de los cinco. Sí. ¿Vas a hacer fiestita? Sí. Sí, muy bien. Hoy, ¿tenés ganas de bailar? ¿Te gusta bailar cumbia? No. ¿No? Bueno, en una de esas capaz que hoy sí te dan ganas. ¿Sí? No. No, no, no hay forma. Bueno, ¿qué te parece esta fiesta, vos, como local? Para nosotros es hermosa. O sea, estamos a dos cuadras y no... ¿Eh? No, no es divino. O sea, en el balneario es mucho más linda, obviamente, pero bueno, estamos acá, re lindas, así que bueno. Qué bueno. Y es un momento también en el que todo el pueblo se revoluciona, ¿no? Sí, tal cual, o sea, todo el pueblo. O sea, vos venís y ves todo el pueblo acá. Muy bien. Sí. Bueno, que la sigan pasando bien. Muchas gracias. Bueno, seguimos. A ver, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo es tu nombre? Belén. Belén. ¿De dónde son? De acá, de San José somos nosotros. Perfecto. Un grupo grande se vinieron. Todos con los sillones me gusta. Sí, sí, vinimos preparados. ¿Te quedan hasta el final? Sí, sí, obvio, obvio. A ver, ¿quién me quiere contar un poco más? ¿Qué expectativas tienen para hoy? Sin palabras, Tobin. ¿Sin palabras? ¿Vas a bailar? Sí, vamos a bailar hasta que nos cansemos. ¿Qué tal los del fuego? ¿Te sabes toda la canción? Sí, de memoria. Me parece que me estás cuenteando este. Bueno, ¿tu nombre es? Nahuel. Nahuel. Bueno, ¿alguna de las bandas que viene hoy te genera más expectativa? Los del fuego, más que nada, sí, sí, ni hablar. A ver, por acá, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches. Fernando, de Villa Elisa. De Villa Elisa también. Qué bueno. Hola, ¿qué tal? Andrea. Andrea, la mamá de Belén y de Nahuel. Bueno, ¿qué le parece la fiesta? Espectacular. Muy buena. Hoy pudimos venir, los días anteriores no, pero no vinimos hoy. Estamos muy cerquita de Villa Elisa. 23 kilómetros más o menos. Nada. Y venimos siempre. Van y vienen todo el tiempo. Sí, sí, sí. Estamos bien. Bueno, que disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.